Un aplauso para David Un aplauso también para Ilse que se encuentra presente Paula, también se encuentra con nosotros Paula, un aplauso para Paula Nos acompaña Rafael, se encuentra con nosotros Rafael, que ya lo he mencionado, ¿verdad? Ah, Rafael, ok Raúl se encuentra con nosotros también, Raúl, un aplauso para Raúl Héctor Arturo nos acompaña también en esta mañana, un aplauso para Héctor Arturo El pequeño Ángel, un aplauso para Ángel Nos acompaña también Marco Y bueno, pues también nos acompaña Eduardo, un aplauso para Eduardo Antes de proceder a cortar el listón y de esta manera, de manera formal inaugurar lo que es la exposición Vamos a cederle el micrófono al maestro Miguel Ángel Vargas Miranda Quien es el encargado del taller de artes plásticas, un aplauso Muy bien, pues bueno, muy buenos días a todos, me da mucho gusto verlos en esta ocasión Están, pues inaugurando una exposición de los trabajos en los talleres En esta exposición podrán notar diferentes técnicas, están reunidos los talleres juveniles y adultos Que nos acompañan de este lado, y pues de todos los chiquitines que están en esta primera etapa En este primer proceso de aprendizaje en esta disciplina que es la pintura y el dibujo Esta exposición tiene como finalidad que conozcan ustedes, los padres y también los jóvenes Las obras de los demás artistas, las obras de los niños que llevan ya aproximadamente algunos dos años Algunos tres años, cómo ha ido evolucionando el trabajo de ellos Cómo poco a poco esta actividad ha mejorado en ellos la capacidad de concentración, la memoria Y va dando frutos cada vez más halagadores En esta exposición podrán ver técnicas en diferentes modalidades como el gis pastel Van a ver también algunas obras en pintura acrílica Van a ver acuarelas, pinturas al óleo, pintura acrílica Algunas de las obras que tenemos expuestas se han elaborado en un proceso de tiempo un poco largo Hay obras que están exhibidas, nosotros intentamos junto con la compañía de los jóvenes adultos Que han, bajo su criterio, su aprendizaje, dirigieron las obras de los pequeños Hicimos un collage de obras en donde podrán ver la obra de sus hijos Y también en un espacio en donde recibimos un pequeño homenaje a aquellos niños que han estado ya tres años en el taller Y el del Juan, la verdad, han mostrado clara mejoría Y es que este es un esfuerzo de cada domingo El taller se da una vez a la semana Y es por eso que es importante que no falten Que sigan constantes, que dibujen en casa